¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy KipilMC y el día de hoy les traigo el unboxing del Cyclone Boys 3x3 pero en negro. Vamos a ver qué anda con este cubo, si es igual que su rubro, hermano mayor, qué pasa, cómo es. Vienen en un empaque ahora diferente, se acuerdan que antes tenía otro empaque. Y bueno, viene exageradamente lubricado. Este cubo, wow, es un cubo muy bueno, lo que me esperaba de él. Y aparte se siente muy bueno y aparte, bueno, su corte de esquina ya ni de qué hablar. Este cubo creo que va a ser mi main cube y eso que es en negro y no me gustan los cubos negros. Vamos a ver qué tal reacciona el cubo de Cyclone Boys blanco. Entonces vamos a compararlo con... Es el mismo tamaño, yo es que había leído este que es el que yo tenía antes. Creo que este era de 56 milímetros y este era de 57, pero bueno, aquí los podemos ver. Estos son del mismo tamaño. Los colores son iguales, simplemente que cambia... Pues que estas son estampas, ¿no? Aquí podemos ver que es lo mismo. Y bueno, como este es permitido para competencias, vean que es su idea de giro. Yo también de este ya me eché el lubricante que traía. También este es un muy buen cubo. Pero, puff, este todavía mejor. Tiene un corte de esquinas arrebasando los 45 grados. Y el inverso es también muy bueno. Entonces, bueno, este fue el unboxing del Cyclone Boys 3x3 en negro. Esperen ya después la comparación entre el blanco y el este de color. Entonces, bueno, todavía falta hacer el unboxing de este. Y me despido. Seguimos en los próximos videos, gente. Bye.